Bienvenidos a la sesión de ElectroKid de VirtualE2.es de Inés Canela, sesiones prácticas del ElectroTutorial. Vamos a hablar del amplificador operacional, Op-Am, su clase inglés, Operational Amplifier, en su función de comparador. Tiene distintas funciones, vamos aquí a utilizarlo como comparador. Como comparador tiene dos entradas, la entrada aquella que es positiva y la negativa. La entrada positiva se llama no inversora, no inversora y la negativa inversora. La inversora por la señal según como entre le da la vuelta, sigue como un signo menos. Entre una señal positiva más por menos da menos, menos por menos más la cambia. La no inversora se queda igual que entre. Bueno, pero aquí comparamos las dos entradas que llamamos Vp, voltaje en el punto positivo o inversora, y voltaje en el punto negativo o inversora. Vp sería aquí y Vn sería aquí. Vn lo tenemos fijo y Vp la idea es ir cambiándolo. Tenemos tres resistencias, pero lo que nos suelen es variar la intensidad y luego iremos cambiando voltaje para ver lo que sucede. La fuente de voltaje es 5 voltios. Entonces, en un comparador, la teoría es, si V más, el voltaje en el positivo, es mayor que el voltaje en el negativo, entonces el voltaje en la salida, que le llamaremos V sub cero, V sub cero igual a esta V de aquí, que le llamaremos Vc. Esto si estuviera más 5 voltios y menos 5 voltios. Cuando está unido a tierra, como en este caso, será la mitad. Vc, la mitad. Vamos a comprobar lo que nos sale en el ISIS. Tenemos aquí una batería de 6 voltios, uno de 5 voltios. El 5 voltios es fijo que llega al V menos y el 6 llegará al V más. La fuente de voltaje está a 5 voltios, por lo tanto, ya que esto es cero, saldrá. Si esto, si V más es mayor que V menos, o sea, si de arriba ganan de abajo, más. Entonces saldrán los 2 voltios y medio por aquí. Los voltios y medio aquí que encenderán la LED y siguen aquí. Y si, al revés, si V menos es mayor que V más, no se tendrá. Vamos a hacer en distintos casos. Empezamos con 6 voltios y 5 voltios. V más mayor que V menos. Lo conectamos y vemos que 6 voltios. Hemos conectado de las tres resistencias 520K, una de ellas, lleva por aquí. Hay un voltaje de 566, cae de 0,4 voltios aquí. Hay 5,6 voltios, pasa a una intensidad de 3 miliamperios y al V más. V más, 5,66. V menos, como es fijo, es 5 voltios. 5,66 es mayor que 5, sí. Por lo tanto, aquí saldrán 2,5 voltios y medio, efectivamente, y el LED se enciende porque hay 100 miliamperios. Vamos a ver ahora qué pasa si yo aumento aquí la resistencia en paralelo. Quiere decir que al aumentar la resistencia en paralelo disminuye la resistencia total. Y efectivamente, aquí tenemos 3 miliamperios. Si bajo esto tengo 4 miliamperios. Subo otra vez aquí, aquí tengo 105 de miliamperios en la salida y 2,51. Si bajo esto me siguen saliendo 155 y 2,51. Bajo este, aquí esto sube a 0,10 y aquí sigue siendo 150 y 2,51. Por lo tanto, podemos decir que, lo vemos azul aquí, aunque varíe este, llamaremos a más y este a sub 0, a más aumenta. Hemos ido aumentando la intensidad que entraba, la intensidad más que la i, la intensidad que entra aumenta, la intensidad de salida. Y aquí está la intensidad sub 0, intensidad sub p, la cantidad por lo positivo, y p aumenta y o se mantiene constante. O sea que, la intensidad que sale, no depende de la intensidad. Variamos la intensidad. Vamos a ver pariendo el voltaje. Paramos esto. Ahora, en lugar de 6 voltios, vamos a subir esto. Vamos a poner 7 voltios, mayor voltaje. Ok, entonces conectamos. 7 voltios, vamos a desconectar esto. Ahora me salen 0,44 miliamperios, mucho más que antes. El voltaje es 5,75. Es mayor que 5, por tanto, si es más, gana al menos. Aquí tienen que salir 105 miliamperios. Me salía 100 miliamperios, o sea que incluso salen menos miliamperios, pero está 2,51 conectado. O sea, hemos subido a 7, vamos a bajar la intensidad. 0,44, si bajo menos resistencia, me queda, no, pues esto está congelado, vale. Tengo 0,13 miliamperios, ahora sí, 0,13 miliamperios. Bajo el segundo, dos resistencias en paralelo, disminuye la resistencia, y esto sube 0,13 a 0,19. Esto queda en 105. Y si bajo el siguiente, este aumenta 0,44 y sigue en 105. O sea que también aumenta aquí la intensidad y no varía. El momento en que desconecto las 3, aquí hay 7 voltios, como están desconectados, aquí no llegan 7 voltios. Aquí van a 487, pero porque es el inverso. Realmente aquí hay 0 voltios, puesto que está desconectado 0. Y este es 5 voltios, este es fijo, pues 0 es menor que 0, que debería ser mayor, es menor, no sale corriente. Entonces la posibilidad es que en la salida, si V más es mayor que V menos, la salida es en la mitad 2,5 voltios. Y si Vn es mayor que V más, entonces el voltaje es 0 voltios en la salida, pues 0 es 0 voltios. O sea, en la salida aquí tenemos que hay dos opciones. Todo o nada. En este caso todo es la mitad de 5 voltios, sería 2,5. Y nada es 0 voltios. Y aquí en lugar de 5 pusiéramos 10 voltios, pues saldrían 5. Si fuera más 5 y menos 5, aquí también saldría más 5 o menos 5. La señal, esto es la fuente de alimentación. Esto es la fuente de alimentación del A.O. Aquí alimento a la amplificador reaccional de corriente de energía y el detecta, según si es más o menos, yo doy. O sea, esto sería positivo o negativo. O 1 y 0. Tío digital 1 está conectado y 2 no está conectado. Seguimos haciendo posibilidades. 7 voltios. Aquí cuando hemos desconectado esto queda a 0 voltios y esto está a 5, no pasa corriente. Y el LED se apaga y aquí casi no pasa. Aquí lo mismo. El voltímetro marca porque es la diferencia del LED en sentido contrario. Pero, igualmente, el voltaje sería... ¿Qué hacemos ahora? Desconectamos esto. Lo vamos a poner aquí. Properties. Y ponemos 5 voltios. 5 voltios, en teoría, estos son iguales. 5 y 5. ¿Qué pasa? Si los dos son iguales, ¿qué es lo que sucede aquí? Sucede que aquí, como hay una pequeña resistencia, vamos a mirarlo aquí. Aquí esto baja 4,94. 4,94 es un poco menos que 5. Suficiente para que esto ya no se encienda. Vamos a cambiar esto aquí. Aquí, aunque cambie esto, el voltaje sube un poquito, pero sigue sin pasar casi intensidad por aquí. Y, sobre todo, el voltaje 4,97 es menor que este. Si no, más tiene que ganar, más significa que más gana. Aquí pierde. Vamos a subir un poco el voltaje y ponemos 5,2. En cuanto esté por encima, conectamos. Y ahora ya le da 5,1, que es mayor que 5. Y pasan 100 miliamperios, 2,5 voltios, que enciende el LED. O sea, en cuanto este voltaje es un poco mayor que este, se iguala. Lo que vamos a hacer ahora es cambio este voltaje, Edit Properties, y aquí pongo 6 voltios. Si pongo 6 voltios aquí, conecto y me da que se apaga. No pasa por ahí. ¿Por qué? Porque 6 es mayor que el 5,1 que está arriba, 5,2 casi, y por lo tanto desconecto. O sea, que esto me está indicando que si la señal positiva V+, es mayor que V-, pasa toda la corte, todo el voltaje, todo ese medio. Y si no, no pasa nada. Pues cambiando aquí los voltajes, o según el voltaje que entre, sabremos si una señal es mayor o menor. Esta ha sido la entrada de referencia, siempre 6 voltios. Y si esta es mayor que 6, da más. Y si es menos, menos. En este caso es menos. Y por último vamos a volver a poner aquí, ahora Edit Properties. Y si ponemos aquí, si aquí poníamos 6, aquí ponemos 7 voltios. Y al volver a ser mayor, si lo conectamos, 5,75, que es mayor que 6, y entonces esto tendría que estar conectado. A ver, 5,75, mayor que 6. Y sin embargo aquí todavía, ah, esto está en pausa. Ahora, la casa que nos sale, que salen 0,13 miliamperios. 0,13 miliamperios no es suficiente para encender el LED. Entonces vamos a ver, subiendo esto, bajamos, aumenta la intensidad, y aumentando esto, también aumenta la intensidad. Pero sigue sin encender el LED porque la salida es solo de 0,13 miliamperios. ¿Por qué? Porque aquí teníamos, recordáis, 5 voltios. 5 voltios y aquí estamos comparando 7 con 6. Al principio da igual cuál es la diferencia de voltaje. Aquí lo que siempre saldrá es 2,5. Vamos a desconectar esto y ponemos aquí, Edit Properties, 9 voltios, para que pase suficiente. Ahora ya con 9 voltios. Si lo conectamos, nos sigue dando que todavía estos 9 voltios. Aquí sigue marcando 5,77. Ah, que es que no, no se enciende porque aquí marca 5,77 en lugar de 6 voltios. ¿Por qué da 5,77 aquí y no sube el voltaje? Creo que tenemos algo que falla. A ver, vamos a conectar el cable bien. Y conectamos esto. 5,74. Como es menor que 6, antes como he dicho que era el voltaje, ¿no? Lo que resulta es que nos da todavía que aquí la caída de voltaje es 5,74 y esto hace que no suba. Entonces vamos a pararlo. Y aquí, este lo vamos a poner en Edit Properties en menos. Se pone aquí 3 voltios. Y entonces como este ya es 3 voltios, ahora este sigue dando 5,77, pero como es mayor que 3, me conecta. Pero vamos a ver si conseguimos aquí, Edit Properties, podemos, si este es 3 aquí podemos poner 5 voltios, ok. Y si conectamos, 4,95 es mayor que 3 y sigue encendiendo, vale. Pues ahora ya lo que varía aquí la intensidad, tenemos que, quito el pause. Gracias por ver el video.